Se acerca el Super Bowl, y a lo largo de la temporada regular, las lesiones siempre se hacen presentes. De una jugada común y corriente, puedes sacar la peor parte. Es por eso que hoy te presento las 5 peores lesiones en la NFL. Como he dicho antes, se acerca el Supertazón, y en la edición 49 de este evento se midieron los Patriotas de Nueva Inglaterra, campeones de la conferencia americana, y los halcones marinos de Seattle, campeones de la conferencia nacional. El partido se llevó a cabo el 1 de febrero del 2015, donde los Pats resultaron ganadores, pero tuvieron que escalar peldaños poco a poco. El coreback del equipo, Tom Brady, andaba muy impreciso y falló uno que otro pase. Jeremy Lane le interceptó uno, y al tratar de salir de esa zona, Julian Edelman se fue contra los pies del jugador. Lane libró la tacleada, pero al caer, apoyó su mano en el césped y ocurrió la lesión. Jeremy fue atendido de inmediato, y tuvo que abandonar el partido más importante de la temporada, ya que sufrió doble fractura de brazo. El esquinero, en ese tiempo de los Santos de Nueva Orleans, Javari Greer, sufrió una devastadora lesión de rodilla en un encuentro contra los 49ers, una jugada inversa a la anterior, pues al apoyar suavemente el pie en el césped, se dobló la articulación cayendo súbitamente. Este suceso tuvo lugar en un Super Bowl. Eran los bengalís de Cincinnati contra los 49ers de San Francisco. A mediados del primer cuarto, los 49ers estaban respaldados contra su propia línea de gol. Al iniciar la jugada, Tim Cromery se abalanzó contra Roger Craig, para evitar que este se fuera de largo. En ese momento, su tobillo se tensó bajo su propio peso. Ya en el césped, su pierna izquierda giraba libremente en el aire. Nuevamente, un caso que implica a los 49ers de San Francisco, esta vez a un jugador del equipo. Se trata de Naborro Bowman, que sufrió una escalofriante lesión en la final de la conferencia nacional, disputada entre los halcones marinos y los 49ers. Bowman trataba de quitarle el ovoide al rival para evitar la anotación. Ya lo había conseguido, hasta que su propio compañero tacleó de frente al jugador deseado el que le cayó en su pierna izquierda. A esto se le sumó el peso de su compañero que también quedó encima de él. Esto provocó que se le destrozaran los ligamentos cruzado anterior y el colateral tibial. En un Monday Night, Napoleon McCallum fue quien no corrió con suerte. Cuando los riders iniciaron su jugada, McCallum parecía estar listo para una escapada, hasta que Ken Norton lo detuvo, y todo su peso hizo que la pierna zurda de Napoleón quedara en un ángulo recto. Sufrió un jalón muy fuerte en los ligamentos principales. Los músculos de la pantorrilla y músculos isquiotibiales eran arrancados del hueso, nervios y arterias dañadas. Al principio se pensó que podía ser una lesión de la cual algún día podría recuperarse, hasta que un médico pensó en la posibilidad de amputarle la pierna. Aunque McCallum conservó su pierna, no volvió a jugar fútbol otra vez. Seis cirugías y una fisioterapia le permitieron llevar una vida normal. Y bueno amigos, aquí termina el recuento de las peores lesiones en la NFL. Coméntame acá abajo qué te pareció este video. De mi parte es todo, hasta la próxima.